La militar soy yo, inscríbete ya, conoce toda nuestra oferta educativa en www.umng.edu.co Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 308, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta, estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ciclo Holguín, más cerca de ti. CIC. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy nos encontramos con nuestro director, don Lucas Rodríguez Gamboa, quien va a continuar con la historia de los ferrocarriles nacionales. Don Lucas, ¿qué tiene para hoy? Para hoy tenemos, para contarles la historia del ferrocarril entre Neiva y Bogotá, pasando, claro, por Girardot. ¿Qué le podemos decir de Girardot? Que el 10 de febrero de 1844, los señores Ramón Bueno y José Triana, donaron para elegir un poblado, un gran lote de terreno para construir unas casas, las cuales se iniciaron el 9 de octubre de 1982. Esta rústica población recibió el nombre de Girardot, en honor al prócer Antonio Manuel Atanasio Girardot Díaz. En 1873, facultaron al Poder Ejecutivo para construir una línea férrea que comunicara a Girardot con Bogotá. En 1881, se inició la construcción del primer tramo y proyecto de Girardot a Tocaima. Y el puente férreo de que queda en Girardot, en 1923, se contrató la construcción del puente de ferrocarril entre Girardot y sobre el río Magdalena. El puente férreo, en 1923, se contrató la construcción del puente férreo entre Girardot y Flandes, que está sobre el río Magdalena. Tenemos en cuenta que en Girardot hay un balneario grande, a la orilla del río Magdalena. Allí tenemos unas barcazas y unos buques, que hoy día los utilizan como transporte turístico, que van hasta Ricaurte. Y eso es maravilloso porque es como aquí en Ibagué Las Chivas. Allá La Chiva es nadadora. Entonces, allá en Girardot tenían esa particularidad. Fue inaugurado en 1930 y unió el ferrocarril de Girardot con el Tolima y Flandes. Este ferrocarril de Girardot que llega a Ibagué y continúa Buenaventura, hay que tener en cuenta que entre Ibagué y Armenia hay un gran transbordo. Porque como no hay línea férrea, entonces aquí las cargas las reciben en unas tractomulas, en Ibagué, las llevan a Armenia, allá las coge el tren y las lleva hasta Buenaventura. Lo mismo ocurre cuando vienen de Buenaventura, llegan hasta Armenia, y de Armenia llegan nuevamente a Ibagué, y de Ibagué, ahí sí, a Bogotá. Ya en 1908 llegó el ferrocarril de Girardot a Facatativá. Y en 1880 el Congreso facultó al gobierno para la construcción de la vida férrea entre Bogotá y Girardot. Ya fue un buen paso, porque Girardot empezó ya a sentirse como ciudad. Recordemos que en un principio fueron unas casas, como diríamos, unas chozas, porque no había estilo de ciudad, simplemente unas chozas. Y en 1919 la gobernación del Tolima contrató con Pedro A. López la construcción de una vía del Espinal al sur hasta Neiva. En 1900 se creó la compañía inglesa Colombia Nacional para construir el ferrocarril de Girardot a Neiva. Y en 1919 la gobernación del Tolima contrató la construcción de una vía del Espinal hacia el sur de Neiva. Era una continuación, porque debido a la guerra, ésta había quedado en suspenso. Entonces, por eso hacemos dos paréntesis en esta situación. Y en 1924 pasó a la nación del ferrocarril de Girardot a Lima Huila, pues anteriormente a esta época correspondía directamente a cada departamento. Cada departamento tenía su ferrocarril. Maravilloso. Y en 1930 se inauguran los puentes de Girardot y Golondrinas. En 1930 se inauguran los puentes de Girardot y Golondrinas. Pero veamos, ¿dónde queda Golondrinas? Pues Golondrinas queda entre Natagaima y Potosí, antes de llegar a Neiva. Golondrinas es el puente más alto y más largo. Que existe en el río Magdalena, sobre el río Magdalena, entre Bogotá y Neiva. Aquí en este puente Golondrinas hay una particularidad. Se sal para entrar al puente, se entra a través de un túnel. Se pasa el puente y se entra nuevamente a otro túnel. Una obra de ingeniería maravillosa. Yo creo que en la actualidad, si hicieran una obra de estas, sería algo similar como lo que sucedió en el puente llegando a Villavicencio. Don Lucas, háblenos de los pueblos por los cuales pasaba el ferrocarril entre Girardot y Bogotá. Sí, claro, le vamos a hablar. De Girardot, la próxima parada estaba en Peñaliza. Peñaliza es un barrio de Girardot, digámoslo así. Pero allí había una parada, allí se cogían los pasaderos. Este es un barrio de Girardot, cuya especialización es el turismo. Pues se encuentran elegantes balnearios, muy apetecidos por el turista. El clima de Girardot y en Peñaliza es bastante caliente. Allí tiene que ir usted con buena cerveza porque la sed le llama harto líquido. También los platos típicos y las casas vacacionales son el atractivo que tiene este paradero. Peñaliza. Luego de Peñaliza pasamos a Tocaima, que cuenta con algo que es muy característico. Son los baños termales. Estos baños termales brindan un efecto sobrenatural para la cura de diversas enfermedades que padecen las personas. Allí las personas llegan con jaquecas, con dirisipelas, con caspas, con piojos y como se empapa todo el cuerpo. Pero son, tiene que decir, desnudos. Eso sí, allá no se le permite que ni la tanga ni la pantaloneta, no. Es completamente desnudo. Y desnudos, en esas circunstancias, llenos de barro, eso es hermoso porque nadie reconoce ni a la persona ni las partes del cuerpo. Vale la pena que lo experimenten. Y la cantidad de hoteles que tiene este municipio. De Tocaima pasamos a Portillo. Este es un otro paradero a donde se abre la carretera que va para Biotá. Biotá que es también un pueblito que tiene una producción lechera. Allí sacan unos quesos muy especiales, hechos a mano. Allá no tienen fábrica. No, 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 no. Todo hecho a mano. Y allá venden lo que nosotros llamamos el suero del queso. Ellos lo preparan y le echan almíbar, ¿sí? Almíbar, es dulce, perdone. No son almíbar, no. Almíbar. Le echan bizcocho de achira, bizcocho de queso. Todo lo que son esos bizcochitos bien duros, que son crocantes, se lo echan a ese suero y eso es una bebida muy exquisita, muy especial. Vale la pena para los que no han probado este sabroso manjar, se peguen el viaje a Biotá. Tenemos también anapoima. Si se habla de la estación de ferrocarril en sí, su alternativo es que es una abundante despensa agrícola. Allí hay cultivo de caña de azúcar, con lo cual su producción de panela es abundante y de excelente calidad. También sacan naranjas, toronjas, mandarinas. Hay un producto que poco se comercializa, que se llama batata. Es un alimento que yo creo que muchos lo desconocen y allí se da con bastante fluidez, porque lo sacan es por bultos. Otro producto como el banano, también se da en abundancia en esta región y también la situación de las vacas lecheras. Como les decía, también sacan un queso muy especial. De aquí pasamos a La Esperanza, que es un municipio de gran comercio. Por ser un sitio turístico, se ha convertido en una plaza bastante exigente, la cual siempre tiene visitantes por lo suave del clima. Pero hay que tener en cuenta que es una plaza bastante costosa. Veamos la ubicación del paradero La Esperanza. La Esperanza está dividida en dos partes. Una que es el paradero de tracción de ferrocarril y la otra que es el municipio en sí. Eso queda muy cerca a Anapoima. Allí usted encuentra en La Esperanza que las habitaciones son bastante costosas. Allá un metro de tierra puede valer tres millones de pesos. Un metro. Cuando normalmente en cualquier otra parte vale un millón de pesos. ¿Por qué? Porque se volvió un sitio muy predilecto para el turismo, pero es un turismo caro. De La Esperanza pasamos a Petaluma, que es un paradero que fue en otros tiempos un remanso de paz. Un remanso de espera de pasajeros. Pues la carretera pasaba bastante lejos, pero hoy cuenta con una carretera pavimentada y segura, gracias al impacto de paz. Llegando uno a Petaluma y La Esperanza y más adelante a La Pesquera, era maravilloso cuando pasaba uno a las 10, 11, 12 de la noche, bajaba de Bogotá a Girardón. Esa gente allá tenía la particularidad de celebrar el 8 de diciembre, la noche, la noche, las velitas, o sea, la Inmaculada Concepción, para los que somos católicos. Bajar uno a esa hora era, yo creo que, en vez de mirar al cielo para ver estrellas, se miraba hacia abajo. Y eso eran fogatas y fogatas y fogatas, unas y otras, hechas a puras hojas de eucalipto. Y esa atmósfera estaba impregnada el olor de eucalipto. Eso era maravilloso. Realmente, pasar allá a medianoche, el 8 de diciembre, es muy maravilloso. Para muchos que desconocen esta situación, los invito a que hagan un viaje a medianoche entre La Esperanza y Petaluma. Petaluma es un, simplemente es un paradero. Este no tiene gran cosa de industria y comercio, sino lo único que tiene es bonito, bonito, son unas hermosas mujeres. ¡Ay, qué belleza! Y, claro, estas hermosas mujeres cuidan unos rebaños de ovejas, ya no son chivas, son ovejas. Y de ahí sacan la lana y sacan el queso. Maravilloso este paradero. Después de Petaluma pasamos a La Pesquera. Es una estación donde la ingeniería civil colocó a prueba la inteligencia para poder sortear el avance de la vía férrea, para remontarse a la cima del cerro, que encontrando la posibilidad, que no encontrando la posibilidad de subirlo en SISAC, como normalmente se hace, tenía que hacerse un túnel que saldría muy costoso. Entonces, los ingenieros de esa época optaron por hacerlo en forma de N. Es decir, el tren se iba en una dirección, tenía que pasar hasta donde hubiera un cambio en la cola del tren, le cambiaban el cambio a vías y se devolvía el tren de para atrás, el cual más decía, uy, nos vamos a desbarrancar, vamos a dar al abismo. No, todo estaba fríamente calculado. Luego avanzaba hacia adelante, después de haberle hecho el cambio, en el cambio a vías en sí, entonces volteaba a mano derecha de la loma. Y en estas condiciones, el tren avanzaba sin haberse hecho una maniobra de ingeniería que saldría muy costosa en la loma. Esto quiere decir de que, para poder continuar, la carrilera tuvieron que hacer una M y dejar de por medio el cerro. Con esta obra maestra se logró salir de la enigma de la ingeniería para poder avanzar sin necesidad de las consabidas curvas que normalmente se usan en estos casos. De este sector se pasa al albán y al ocaso. Fueron dos paraeros que, como antes se dijo, por el clima, las señoritas, las damas, eso sí era un problema para uno poderlas observar porque estaban cubiertas desde la cabeza hasta los pies. Eso no había forma en mirarle un codo, la pantorrilla, ni la rodilla, nada, nada. Es decir, allí sí quedaba uno como para que pusiera la imaginación a volar. Estos eran simplemente paraderos con poco cacerío. Luego pasábamos a Nolaima y a Cachipay. Estos centros turísticos de producción de mandarinas, naranjas, de excelente calidad, son paraderos que hoy día ya no son paraderos, son municipios muy abundantes, el comercio pulula por todas partes, ya tiene bancos, tiene un comercio maravilloso. De Nolaima se pasa, y a Cachipay se pasa a La Capilla, a Sebastopol y a Zipacón. Son paraderos a donde la fuente de trabajo es la agricultura. Allí se cultiva la zanahoria, la remolacha, el cilantro, la curuba, el tomate de árbol, el cilantro, bueno, todo lo que es de tierra fría. Es un mercado maravilloso, y como se dijo anteriormente, también mucha oveja. Entonces, la leche de oveja, también allí, es un mercado maravilloso. De aquí de Zipacón, pasamos a Facatativá, que es una estación muy importante. Además de ser un municipio, tiene como centro de atención turística las famosas piedras de Tunja. Vale la pena que las personas conozcan estas reliquias, porque son unas piedras de gran manitud. No sé cómo lograron la ingeniería antiquísima de los indios. Imagínese, colocar unas piedras grandes encima de otras piedras muy altas. Y eso es en Tunja, allí en Facatativá, que se llama las piedras de Tunja. En este lugar se abre el destino férreo para ir a Bogotá, Puerto Salgar y Ojiradó. De aquí de Facatativá se pasa a Barranquillita. En Barranquillita es un paradero donde se encuentran los talleres de faca. En los talleres de faca se fabricaban toda clase de piezas para las locomotoras, para los vagones, para los autoferros, en fin, era un centro de laboratorio industrial. Nada se escapaba que no se pudiera fabricar allí. Entonces, ese era un taller de mucha importancia a nivel nacional. De Barranquillita se pasaba a Fontibón, a Madrid y a Mosquera, municipios de Cundinamarca, que eran centros férreos y que eran de paso. En estos paraderos se podía uno observar de que era un peligro pasar por qué? Se pasaba por el centro de la ciudad. Y qué problema, porque antes de llegar a la estación, como a 500 metros antes tenía que empezar a pitar. Y pite, y pite, y eso no valía. La gente parece que como que el pito, la locomotora los llamara para que se metieran a la vía. Qué cosa bien rara. Y los carros, cuando se veía que venía el tren, los nervios que siempre nos faltan. Entonces, al pasar por la carrilera, los nervios le hacían cambiar los pies de ubicación y quedaban varados en la carrilera. Y llegaba la locomotora y qué desastre. Le daba la vuelta al pobre carro y los pasajeros, algunos quedaban muertos y otros heridos. Tremendo. Una situación incómoda para el maquinista. ¿Por qué? Porque por ser maquinista y en esas condiciones, esos eran muertos con mucha frecuencia. Y heridos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada maquinista tiene en cada municipio diferentes procesos penales. Menos mal de que los ferrocarriles tenían una, o tienen todavía, una ley que es vía arteria. Y por la vía arteria, nadie responde al que se meta a esta línea, a esta vía, porque es la persona particular la que tiene que cuidarse en sí, porque ferrocarril, la locomotora en sí, por más que sea cuidadoso el maquinista y esté atento, si el mando de emergencia, corre 200 o 300 metros, porque como es hierro sobre hierro, eso se desliza. Entonces, no hay forma de parar cuando uno quiere, sino cuando se le dé la gana a la locomotora. Por último, él llega a Bogotá, es la oficina principal a nivel nacional, contaba con sus propios talleres de máxima calidad. A estos lugares llegaban estudiantes de otros países que venían a capacitarse y tenía su propio centro de capacitación donde se intercambiaban los estudios. Mandaban gente del Ecuador, de México, de Bolivia a estudiar, a Bogotá y de Bogotá enviaban los estudiantes a estudiar por allá. Era un intercambio bonito que había entre los ferrocarriles. ¡Inscríbete ya! Conoce toda nuestra oferta educativa en www.umng.edu.co Compraventa Medellín Casa Comercial El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1 Calle 16 número 3 108 Teléfono 261 65 87 Compraventa Medellín número 2 Carrera 4 Estadio número 30 28 Teléfono 265 0458 Y Bagueto Lima 18 años de experiencia La más amplia gama de accesorios repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Olguín Responsabilidad Calidad y Cumplimiento Encuéntranos en la calle 42 número 616 Barrio Restrepo Teléfonos 266 71 20 277 33 35 y Bagueto Lima Ciclo Olguín más cerca de ti Don Lucas ya hablamos de los pueblos entre Girardot y Bogotá ahora cuéntenos de los pueblos entre Girardot y Neiva por los cuales pasa al ferrocarril entonces nos ubicamos en Flandes que es donde empieza el ferrocarril del Huila y el Tolima Flandes es una ciudad un municipio en el cual están los talleres de Flandes en este pequeño municipio que el Espinal no lo deja progresar porque lo absorbe el comercio el turismo todo Flandes realmente es como un vecino no muy aceptable por el Espinal pero que sin él no puede vivir de Flandes Flandes y además de el Espinal el puente que une a Girardot pues Girardot se lleva la principal parte del comercio de Flandes Flandes no tiene plaza de mercado Flandes no tiene bonitos colegios Flandes tiene todo, todo, todo lo que tenga es igual a lo de menor calidad que tiene Girardot lamentablemente Flandes no aprecia su propio turismo y cuando llega el turista no tiene la particularidad de darle una buena atención es déspota realmente y es costoso es más fácil ir y comer barato en Girardot que no en Flandes yo creo que en Flandes si le hace falta una buena inyección de capacitación para que los señores del comercio especialmente los restaurantes atiendan con una especial particularidad al turista porque a Flandes llega mucho turista pero como se le dice no son bien atendidos y los restaurantes en sí no son tampoco lujosos como debiera ser del Flandes pasamos al Espinal que es la ciudad más importante del Tolima allí se embarcaban grandes cantidades de arroz café con destino a Santa Marta los cuales iban para el exterior ¿por qué para el exterior? porque llegaban siempre bien a Buenaventura o a Santa Marta de allá estaban los buques esperando la carga y y a viajar al otro lado del charco como se dice del Espinal pasamos al Enial ese es un paradero de menor importancia pero no por ello hay que desconocerlo aquí la particularidad son los cultivos mucho arroz por toda parte cultivo de arroz además de la quebrada de Enial tiene la particularidad de que esta quebrada hay pescadores con tanta astucia para hacerlo que llegan que llegan y colocan unas barreras de chiles o atarrayas al lado y lado y empiezan a subir y bajar subir y bajar y va quedando el pez atrapado entonces hay otros personajes que están en el centro entre lado y lado y allí le dan con un mazo en la cabeza a los peces y salen de lo más de fácil esa es una particularidad que tiene esta quebrada de Enial de Enial pasamos al Guamo este fue un lugar donde la principal fuente de transporte férreo para transportarlo era el algodón el algodón tenía una particularidad de que corría mucho peligro porque era el descubierto entonces por ser el descubierto se corría el peligro de que cualquier cualquier persona inclusive vándalos diríamos nosotros bastaba con que le arrimaran un cigarrillo y ahí teníamos un incendio pero como es que el algodón es prensado él no es como la basura que arde por fuera y echa y echa llamarada el algodón no el algodón primero se mete dentro de la paca y cuando echa humo ya está inundado de candela por dentro una situación difícil para los algodoneros y para el transporte del ferrocarril para eso entonces el gobierno tuvo que ponerle vigilancia policiva iban policías cuidando el algodón con eso por ese peligro tan grande que cualquiera era que cualquiera le podía causar un gran daño a la carga el guamo pasamos a Saldaña aunque en menor cantidad allí se producía también arroz pero arroz como arroz como dicen allí se cuadraban seis ocho diez vagones para cargarlos iban también rumbo a Santa Marta rumbo a Buenaventura los chinitos comían buen arroz de Saldaña de Saldaña pasamos a Castilla que es famosa por los bizcochos de Achira por los bizcochuelos por las almohábanas de queso y el queso lo fabricaban con leche de chiva muy sabroso y el peligro de comerse ese bizcocho de Achira con leche de chiva pues fácilmente si era un hombre se volvía chivo peligroso era afrovisiaco según ellos bueno de Castilla pasamos a Hilarco Hilarco un paradero que la carretera pasa lejos un sector golpeado por la violencia es lamentable pasar uno por esos lugares y ver casas de tres cuatro cinco piezas abandonadas abandonadas sin habitantes en el interior que cosas y la gente subiendo subiendo por un techo de Hilarco pasamos a Pocharco igual que el anterior este era que si es particular porque son unas tierras áridas el único lugar que es un poco amable con la naturaleza son las riberas de río Magdalena allí tiene el campesino la particularidad de sembrar plátano pero este señor tenía que tener el talento de sembrar plátano y que la primera cosecha diera antes que viniera el invierno porque se crecía el río Magdalena y acababa con todo entonces era una cosecha extra rápida de poca durabilidad aunque el plátano debiera ser de mucha durabilidad allí no de Pocharco pasamos a Natagaima una ciudad que dio inspiración para los compositores al igual que el cerro de Pacandé es un gran productor de madera que debía utilizar el ferrocarril como traviesa de su carrilera pero que decimos de Natagaima Natagaima es también una tierra que produce mucha mujer bonita dejas negras robustas cuerpos bien tallados bien vestiditas con su respectivo chalet yo no sé en semejante calor y uno la veía y dije con chalet no sé por qué un chalet es algo que ellos la fabrican a colores con lana y se la enrollan en la cabeza o le hacen los cruces por el pecho y el cuello bueno bien de todas maneras algo curioso sucedía allí era curioso también saber que como se dijo anteriormente era el lugar donde salía mucha madera para los ferrocarriles nacionales para las vías pero también este negocio fue un poquito malévolo porque había mucha madera de mala calidad mucha madera entonces toda esa madera la llevaban a los centros de inmunización y con la inmunizada no se sabía qué clase de madera era entonces después de inmunizado se perdía el estilo la investigación la calidad de la madera y se pagaba a buen precio con madera de baja calidad de Natagaima pasamos a Belú para él donde normalmente se quedan los feligreses que van en busca de sanación para sus dolencias y se internan en el cerro de Pacandé allí se aprovisionan de aguas milagrosas gente que va casi muriéndose no sé cómo será la fe dice que la fe hace milagros pero se regresan alentados y con sus mochilas llenas de agua no sé más adelante si la enfermedad regresaba o eran curadas para siempre no sé esa partecita si no la podemos nosotros aseverar el cerro de Pacandé es un centro particular porque allí se encuentra el centro de los pentecostales pero de aquellos que realmente se cubren medio cuerpo con el fardel fardel es lo que costal de fique en su mayoría son vegetarianos entonces esta gente sufre mucho porque si no es cruda la comida ellos no la consumen cocinada no se la consumen la papa uno comiendo una papa cruda una yuca cruda un plátano crudo pero también es cierto que ese alimento vegetariano que ellos consumen su organismo lo asimila también que lo mantienen con fuerza porque ellos caminan y trabajan y no es como nosotros que nos cansamos ellos no ellos son imparables no se si era que al cocinarse estos alimentos pierdan pierden calidad o que podrá suceder lo invito a mi profesor que se vuelva vegetariano y nos cuente después del puente de de que del paradero de Belú pasamos al puente Golondrinas histórico dicho puente por su altura y porque para llegar a él se hace a través de un túnel que al cruzarlo se sumerge en otro túnel es un espectáculo maravilloso inolvidable para llegar a ese puente Golondrinas era curioso porque uno tenía que pitar con mucha anticipación porque era el único paso que tenían los estudiantes los habitantes para pasar de un lugar a otro imagínese uno encontrarse gente en el túnel en el puente que podía hacer uno tenía que irse muy despacio parar y si y esperara que esa gente con todo el cuidado del caso se subiera a la locomotora y poder nosotros avanzar y a veces al pasar el río al pasar el puente se bajaba la gente porque no iban para donde nosotros íbamos iban para lado contrario pero de toda manera nosotros nos tocaba como maquinistas tener mucho cuidado para pasar ese puente el puente de golondrinas entonces de golondrinas pasamos a potosí es un lugar donde el tren se aprovisionaba de agua aunque un paradero hizo el lugar salieron nativos que sobresalían en la carrera ferroviaria un pueblo pequeño un paradero pero uno preguntaba a la gente y usted donde es de potosí y potosí yo no sé qué pasaba con ese pueblito que siendo de potosí era muy apetecido en los ferrocarriles de allá salieron maquinistas inspectores de locomoción obreros de vía clavadores motoristas inspectoras administrativos mucha gente y muy poquitos era que uno los veía que quedaban en la vía como cocineros o como obreros maravillosa la historia de potosí de potosí pasamos a la victoria que es un paradero donde los pasaderos esperaban el tren para transportar yuntas de plátano pero eran abundantes cuatro o cinco racimos de plátano en una en una yunta y en esas mismas condiciones echaban que los chivos yuntas de gallina de pisco y también muchos huevos una bandeja grande de huevos maravilloso la victoria de la victoria pasamos luego a Villavieja es un municipio donde se puede iniciar paseo al desierto de la tatacoa es el lugar lleno de misterios pues en las oscuras noches se observa como el cielo se ilumina de meteoritos que caen a granel sobre esta superficie inhóspita es atractivo para turistas extranjeros que se fascinan por el espectáculo celeste que frecuentemente iluminan en el firmamento en las noches oscuras pero el desplendor maravilloso nosotros siendo vecinos y teniendo esa reliquia poco conocemos una noche estrellada en el desierto de la tatacoa de la si desierto de la tatacoa observar uno en el desierto de la tatacoa lo que fue en un pasado ver uno un obelisco de cualquier 15 o 20 metros y en la cima una planta un árbol no me explico como se alimenta esa planta no me explico pero lo que si de a entender es que todo eso era en un pasado fue un mar porque si no hubiera sido así entonces no existieran esos fieles testigos esos obeliscos como señales aquí estoy yo para dar testimonio de lo que fue el pasado de estos terrenos hoy día en el desierto de la tatacoa se hace unos dulces muy especiales del cactus ese cactus allá son unas pencas hermosas grandes y esas las pelas de la fibra que sacan sacan dulces sacan vinagres se hacen dulces especiales bueno esa gente se la ingenia para poderle sacar el lucro al cactus ese es un lugar el desierto de la tatacoa donde causa maravillas el ver que todo un desierto seco inhóspito pero hay hay unas piscinas hermosas están más abajo de dos o tres metros y la gente se la ingenia porque después de dos metros uno encuentra agua es curioso es curioso estar uno allá en el desierto de la tatacoa allí se encuentra también un observatorio donde un observatorio que se parece a planetario de Bogotá también es hermoso y vale la pena los que nos están escuchando que no lo conocen que pasen una noche allá de luna de miel bueno no sé si van de luna de miel no van a ver el firmamento luego pasamos a San Ignacio para era muy importante por los yacimientos de petróleo en el cual se obtenía con frecuencia la carga suficiente para armar un tren de solo petróleo por ello se llamaba el tren petrolero allá se armaba y se configuraba el tren 18 o 20 tanques y cada tanque tenía 45 mil o 50 mil litros eso era mucho el petróleo al frente quedaba un pueblito que llama un pueblito que llama Bateas en este lugar también había una gran cantidad de yacimientos de petróleo luego de aquí de San Ignacio pasamos a Fortalecilla que es la última estación para llegar a Neiva es un paradero poco se dice de este paradero porque es muy pequeño y la gente normalmente aprovecha el comercio de Neiva entonces no prospera debido a que Neiva le quita la importancia que tiene este municipio Don Lucas ya pasamos de Bogotá a Girardó recorrimos todos sus pueblos hablamos también del Tolima desde Flandes y hemos llegado a Neiva háblenos de Neiva bueno entonces ya nos encontramos en Neiva que podemos decir de Neiva que Neiva es la capital del Huila el Huila empieza a partir del puente de Golondrinas que se me olvidó en un pasado hacer mención de ello pero aquí les recuerdo Neiva es importante por la majestuosidad de monumento a la Gaitana importante porque tiene unos ingresos muy abundantes debido a que es una un departamento que produce mucho petróleo produce mucho plátano produce arroz produce inclusive flores el turismo produce para las festividades muchas bailarinas muchas comparsas es hermoso porque el ambiente huilense que belleza es superior al de diría al divagué allá en Neiva podemos observar la la concha acústica que se tiene es hermosa allí se concentran los enamorados de Ibagué en cambio los ferrocarrileros se encuentran en el parque principal de Neiva al frente de la catedral allí a cualquier hora que uno vaya en el día allí encuentra pensionados ferroviarios es excelente por sus trabajadores y mujeres con test trigueña la mayoría y de mediana estatura en manantial fresco porque la alegría se manifiesta en sus cánticos en su armónico bailar en un deje que tiene al hablar a las personas tal vez ustedes recordarán que es tiene un deje como el que tiene los boyacenses que es particularidad es promotora de las fiestas sanpedrinas profesora innatas del baile del bambuco del torbellino del joropo y de rajaleña se discuten con ibagué y cuando esta esta discusión se ha dado nos han ganado realmente ¿por qué? porque las empresas que estaban en ibagué varias fueron a dar a neiva clase política muy diligente y para la muestra un botón tenemos los personajes que representan a los pensionados ferroviarios entre ellos Maximino Vanegas Víctor Álvarez Carmelo Álvarez y en paz descanse Jorge Vanegas es tan curioso este conjunto de personas que mantienen una armonía con el departamento médico el departamento médico los respeta y ellos les exigen no son arrollados en las en las convenciones que hacen en las reuniones que son fiesta de la madre virgen del carmen despedida de navidad es tan hermoso asistir a uno a esas festividades porque todo el mundo está sentado en su puesto allá tienen un forman un grupo de jóvenes señoritas y a cada a cada pensionado les llevan su plato de lechona su cerveza su ponqué su vino su champaña lo que sea gaseosa al puesto allá nadie hace cola eso es hermoso esa solidaridad ese gesto de humanidad que tienen estos señores para con sus amigos pensionados inscríbete ya conoce toda nuestra oferta educativa en www.umng.edu.co compraventa medellín casa comercial el mejor avalúo para sus joyas electrodomésticos y motos ignoraciones de taxis e hipotecas compraventa medellín número 1 calle 16 número 3 108 teléfono 261 65 87 compraventa medellín número 2 carrera cuarta estadio número 30 28 teléfono 265 0458 y baguette olima 18 años de experiencia la más amplia gama de accesorios repuestos y bicicletas la encontrarás en ciclo olguín responsabilidad calidad y cumplimiento encuéntranos en la calle 42 número 616 barrio restrepo teléfonos 266 71 20 277 33 35 y baguette olima ciclo olguín más cerca de ti los ferrocarriles para neiva fue una hermosa empresa donde no solamente el trabajador se beneficiaba de esta empresa se beneficiaba la familia pero fuera de la familia cuantos particulares también uno veía las cooperativas activo regadas de personal de la empresa haciendo mercado pidiendo préstamos haciendo fila porque esas entidades al pensionado ferroviario y al trabajador le daban bonos hacían rifas entonces mantenían al ferroviario en el plan de la mano era excelente cliente porque eso sí para pagar sea como decían los ferrocarriles así como le pagaban puntualmente al trabajador el trabajador también era muy puntual en pagar recordar recordar que Neiva también muy temprano todos los días a las 3 de la mañana salía el tren petrolero que iba hasta iba hasta Barranca Bermeja que era el lugar a donde se se destilaba la refinería donde se cambiaba de petróleo crudo a gasolina una refinería hermosa y pensar que esa refinería el gobierno la vendió quedó por cuenta de empresas particulares allí de este lugar podemos también destacar la cantidad de madera que salía mucha madera para muchos lugares de Colombia un lugar donde también salía mucho café yo no sé de dónde salía café de algerciras de san agustín eso era un lugar que producía mucho comercio algo particular también era el río perico que pasaba por la ciudad de Neiva en ese río perico era fácil llegar uno y sin mucho esfuerzo lanzar la red y hacer una pesca milagrosa sin mucho esfuerzo ver uno en la plaza en mercado donde había un espacio muy concurrido donde se diferenciaba la venta de carne de res la venta de carne de marrano pero un lugar muy especial era el del pescado allá se sacaba mucho pescado y lo vendían a muy buen precio para recordar un efigie del sombrerón ese sombrerón que causa pavor porque es una es una es un efigie digámoslo así que causa como terror al observarlo y como se dijo anteriormente la famosa Gaitana esa historia tan hermosa que nosotros todos debiéramos conocerla para que sepamos como nuestros antepasados lograron grandes batallas y esta mujer valiente dice la historia que cogió al verdugo quien mató a su esposo y lo transportó lo amarró a unos caballos y lo paseó por todo Neiva arrastrado para escarnio de los españoles que cometían toda esa clase de atropellos con los con los indígenas de esa época Don Lucas ya con esto culminamos la segunda historia de los ferrocarriles nacionales de Bogotá Girardó y Neiva tiene algo que contar más quiere culminar con algo más yo creo que lo que hemos hablado es más que suficiente los invito a que las personas que tengan alguna observación o quieran complementar esta historia porque uno no la puede saber todas entonces nos llamen se comuniquen con el suscrito al correo electrónico que es luroga 1940 arroba hotmail lo repito luroga 1940 hotmail punto com y el teléfono 315 229 2210 espero su comunicación don Lucas yo si tengo algo que comentarle que se que como yo muchas personas no han tenido la oportunidad de viajar en tren y pues realmente a mi me gustaría y esas personas que ya lo hicieron que tengan la posibilidad nuevamente de volver a hacerlo sería muy bueno que forma hay para poder hacerlo hay una posibilidad de poder volver a repetir eso y pues yo estrenarme en un tren claro que si me da alegría que personas como usted realmente sientan de que es una necesidad disfrutar de algo que muy difícil se puede lograr a la comunidad que nos está escuchando le sugiero que se comuniquen con el suscrito al correo electrónico a fin de ponernos de acuerdo para hacer un paseo en tren desde Bogotá hasta Zipaquirá sin olvidar de que de paso entre Bogotá Zipaquirá existe un municipio que es muy particular por el Sancocho de Cola realmente el Sancocho de Cola queda en Nemocón cuando vayamos a Zipaquirá hagamos la esperita en Nemocón y disfrutemos de ese plato tan exquisito el correo para ustedes me comunican por favor si están interesados usted su esposa su familia sus amigos se comuniquen con Lucas Rodríguez Gamboa al correo electrónico luroga 1940 arroba hotmail punto com repito luroga 1940 arroba hotmail punto com o al teléfono 315 229 2210 bueno don Lucas muchas gracias por habernos comentado esta grandiosa historia de los ferrocarriles nacionales y pues despídase de su teleaudiencia señores señores y señoras que nos han dedicado su tiempo para escucharnos le damos muchos agradecimientos y esperamos vernos en otra ocasión chao chao dentro de nuestro programa llegó el tren con las últimas noticias tenemos tiempo y espacio para exaltar a esas personas que hacen un trabajo social y nos encontramos con uno de ellos ¿cuál es su nombre? buenas tardes mi nombre es Eric Fabián Retayac cuéntenos ¿ese uniforme es a qué? ¿qué se debe? este uniforme se llama karate es el atuendo que utilizamos para hacer para la práctica del karate del karateo es una disciplina que viene de pues cuyo origen es japonés y pero pues hoy en día lo practicamos en todo el mundo ¿y ese cinturón qué significa en este deporte? bueno el cinturón bueno hay muchas personas muchos practicantes que dicen que el cinturón es simplemente para sostener el pantalón del karate pero en realidad pues hay otras personas que otros practicantes otros maestros de la disciplina que dicen que significa el esfuerzo que ha tenido el practicante y pues los logros que ha adquirido ¿si? entonces pues hay diferentes colores que tienen cada uno pues su significado bueno pues nos lo recomendó nuestro director don Lucas Rodríguez Gamboa y usted cumplió una gran labor social coméntenos haga esa invitación para todos los futuros deportistas bueno gracias por lo de la gran labor social pero pues es un proyecto que emerge de la inquietud y pues desde luego de la invitación del director para que pues se llevara a cabo en el barrio Los Mártires la práctica de la disciplina karateo en el barrio ¿si? pues es un proyecto que tiene su propósito en poder que los chicos hagan aprovechamiento del tiempo libre y se desconecten un poco de los aparatos que que tanto aqueja y va en contra del del sedentarismo de todos estos de todas estas actividades que entorpecen nuestra labor diaria ¿hay alguna forma de contactarlo? ¿por qué medio se puede llegar a usted y practicar este deporte? si claro pueden por el momento anotar pues un número que es 320 9536 980 por el momento posteriormente pues vamos a estar creando un perfil en facebook para que nos puedan contactar y alguna inquietud presentarla en vía internet o pues vía telefónica ¿dónde practican este deporte? actualmente bueno practico el deporte en la universidad del tolima también en mi casa el lugar donde practicamos la disciplina karateo es en la casa del presidente lucas rodríguez gamboa quien es el director pues del programa allí nos han abierto un espacio en el que hemos podido convocar a todos los niños de la comunidad para que podamos practicar la disciplina ¿y niños de qué edad a qué límite de edad pueden practicar? sí la práctica del karate pues no tiene una edad pero desde luego en este proyecto hemos querido seleccionar niños desde pues a partir de los cuatro años hasta los doce años bueno a este proyecto se han involucrado niños y niñas desde los tres años como he dicho hasta los doce años sí entonces pues estamos trabajando con esta población y pues con expectativas estos niños para poder entrar a hacer esta práctica ¿cuánto tienen que pagar en promedio? ¿es gratis? ¿qué es lo que tienen que hacer? quisiera que fuera gratis pero pues no es posible dado que no hay un respaldo pues de de entes que se comprometan con la causa por ello pues los papitos van a ser quienes subsidien este sí esta oportunidad y pues el costo son treinta mil pesos por niño y ya cada pues cada mes son treinta mil pesos coméntenos cómo le ha ido con la escuela ha recibido varios niños cómo se siente está feliz con esto claro trabajar con niños siempre es agradable me ha ido muy bien pues hace quince días empezamos y pues ha tenido acogida en la localidad se han vinculado ya varios niños y muy con mucho entusiasmo han practicado han puesto la disposición y mucho talento tienen mucho talento bueno eric muchas gracias por habernos compartido en esta nota tan importante su labor y pues cuéntenos nuevamente haga la invitación a todos esos niños que quieren hacer parte de su escuela claro invitamos a todos los niños que hagan parte de la comunidad de la localidad o no a que practiquen karate nos pueden contactar nuevamente en el teléfono 320 95 36 980 de la comunidad ¡Gracias! 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 La encontrarás en Ciclo Holguín Responsabilidad, calidad y cumplimiento Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima Ciclo Holguín, más cerca de ti